Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego, nada más, era solo un juego No era sin sanidad, no me mintió Con mi corazón destrozado y el rostro mojado Si tan desdichado quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amó Me dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su malidad Él me mintió Todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Él me mintió, él me mintió, él me mintió Gracias.